... ... ... ... ... ... ... ... ... Tenemos la sensación desde hace mucho tiempo de que hay que hilar mucho más fino. Tenemos la sensación de que hay que precisar mucho mejor en el juego del tiro al blanco y extraer de la Torá al servicio de todos para iluminar el camino de todos. De verdad algo que se acerque a lo que tiene en común el desafío de todos para cada día individual. Sobra en qué apoyarnos, sobran las enseñanzas, no sobran. Baruj Hashem, abunda las enseñanzas de nuestros sabios al respecto. Y finalmente, luego de completado el desafío, muy feliz de compartir una meditación en un tono similar, una meditación para cada día de la cuenta del Homer, tomamos fuerza, tomamos impulso desde ahí, y empezamos a escribir, Baruj Hashem, desde el día siguiente a la fiesta de Shavuot, empezamos a escribir en la mitad de Parashat Beha'alot Ha'a, cada día, acerca de la aliada de la Torá, de la fracción de la Torá que corresponde al día siguiente. Empezamos a preparar un material que nos permite, en vísperas de cada día, tener todo el material necesario para saber qué tono van a tener los desafíos que enfrentaremos mañana. Un trabajo, un texto, muy sutil, muy sutilmente elaborado, buscando que nos dé información de utilidad común a todos, y de utilidad segura, de utilidad cierta. ¿Cuál de nuestras cualidades va a ser desafiada mañana? Bueno, ¿en qué tenemos que tener cuidado de no errar, de no caer, especialmente? ¿Dónde hay una oportunidad que tenemos que identificar entre todo lo que nos suceda, y que, conceptualmente, ya la vamos a conocer desde antes? Es un trabajo que, a diferencia de casi todo lo que hemos hecho en más de 10 años de la comunidad de Torá, que siempre hemos intentado trabajar en equipo, con distintos Jaberim que nos acompañan, con distintos Rabanim y Abrejim que nos acompañan. Este desafío lo he tomado personalmente, acaso porque no se me ha ocurrido cómo compartirlo, y lo he tomado como responsabilidad de cada día para vosotros. Cada día lo editamos, por la propia naturaleza del estudio, lo escribo inicialmente en hebreo, luego lo traduzco al español, y en promedio le dedico algo más de 4 horas diarias a ese estudio que es de por sí fascinante, y que el mero hecho de tener el privilegio Mishamayim, de poder hacerlo, el regalo que me da a Kadosh Baruj Hu, de ser capaz de hacerlo, es de por sí algo que me obliga, me fuerza a compartirlo. Pero sucede que de alguna manera, Jaberim queridos, tengo que sustentar ese tiempo. Y es por eso que creé especialmente el grupo Titulares de Torá para Hoy, Torá con H al final, como siempre, Titulares de Torá para Hoy, se llama el grupo que creamos especialmente en Facebook, para compartir exclusiva y específicamente este estudio. Y es por eso que, para ingresar a ese grupo, hemos pedido a los Jaberim que quieren hacerlo, formar parte de la cocina pequeña de la comunidad de Torá, formar parte de esa elite de la comunidad de Torá, que hace posible en este mundo la labor que desarrollamos, la comisión directiva, la comisión de notables de la comunidad de Torá. Y el salvoconducto es sencillo, el salvoconducto es tener una actitud de querer ayudar a sustentar la labor que llevamos a cabo juntos y para bien de todos en este mundo. Tener esa actitud, que la parte de la actitud tiene también la actitud y la posibilidad de colaborar con una suscripción vía Paypal, bienvenido sea. Quien no puede hacer eso, sino que puede hacer periódicamente una transferencia vía Western Union, también es bienvenido. Que estemos juntos en el esfuerzo. Yo sé que si la actitud esa prospera, entonces la barajada de este lado va a ser enorme. Todos los medios para colaborar con la comunidad de Torá, todos los medios para formar parte de Veras, todos los medios para estar juntos y ser una comunidad como se debe, y el resto de los links apropiados para todo contacto con nosotros están aquí abajo en la descripción de este mismo video. Con vosotros, como siempre, mi brajada de corazón, desde la ruta 6, hoy, a punto de llegar a Kfarzaba, a un emprendimiento artístico, para seguir luego compartiendo Torá con vosotros, con más y más herramientas cada vez. Javerín, de todo corazón, con mucho amor, aquí con ustedes, Daniel Guinerman, desde la tierra de Israel.